Hola, mi hija. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal los días hoy? Todo bien. Hola, mi hija. ¿Qué es lo de yo? ¿Viste? ¿Para qué es lo de yo? ¿Viste? ¿La va? ¿Todo bien? ¿Viste? ¿Para qué es lo de yo? ¿Viste? ¿Está bien? ¡Ah! ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo el pobre Jujito va a decir una carta de amor? Ni siquiera sabe hacer una simple composición sobre la vaca. Entonces, ¿por qué no me quieres decir qué es lo que dice en el papel? Bueno, pero es cierto, ¿no? ¿Que te pasó un papelito? Sí, es cierto que me pasó un papelito. ¿Viste? ¿La tengo en el domicilio? ¿Quieres que te la lea? Me muero por saber qué es lo que dice en el papelito. ¿Por qué dice la leo? Querida Rosita. ¡Qué amoroso! Pero espera que sigo leyendo. Quiero contarte que mi corazón trota, la lupa y salta cuando le veo a mi amada. Pero soy demasiado tímido para hablar con ella. ¿Viste? Viste, ¿viste? El pobre Jujito es un tímido, un bruto y un apucado. Pero espera que sigo leyendo. Ok. Así que te pido que me cuentes qué piensa de la niña que me tiene en el domicilio. Entonces, ¿está enamorado de otra? Espera que termino la esquela. Me refiero a mi princesa hermosa Lucía y firma por favor. ¿Yo? Sí, vos. Y le voy a decir que vos estás muy tímido, un apucado y un bruto. No, no, no. Pensándolo bien, Jujito Azul es hermoso, bueno y buen mozo. Lucía tiene novio. ¡No vayas, no vayas! Lucía tiene novio. Lo tengo novio. Oye, está bien, me pido. Jujito, ¿es un ser tu amor? No. ¿No? ¿Por qué? Ya.